Yo estudio un grado de turismo porque me encanta viajar, he viajado toda mi vida y además me encanta poder aprender idiomas y hablar con personas de otros países. Por otro lado también hay muchas salidas como por ejemplo poder trabajar en una empresa de marketing, en un hotel, una agencia de viajes o en una empresa de eventos. Es por ello que me he decantado para estudiar turismo. El grado de gestión turística tiene que ver con todo lo relacionado con una industria que es muy potente ahora mismo a nivel global, desde el trato con el turista a la creación y explotación de destinos turísticos, creación de actividades, rutas, visitas, el conocimiento de la historia del patrimonio y la gestión de esas empresas turísticas, aparte de conocimientos de lenguas extranjeras para ponerlo en valor. Desde que em vaig graduar he trabajado en diversos proyectos de consultoria en temas de gestión del turismo sostenible en diversos países en América Latina, el Caribe, África y Ásia y también en temas de formación de docencia tanto académica e investigación académica como también a comunidades locales y al sector privado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!